Estamos en Bomberos Voluntarios. Pablo Pradas para hacer seguramente algunos anuncios que tienen que ver con la institución. Hola, sí, buenas tardes. Sí, exacto. Lo primero que queremos informar es de un nuevo sistema que tenemos para los socios, una nueva forma de adhesión para hacerse socio de bomberos, que es a través de una página, a través de un link, y ingresando fácilmente se pueden hacer socios a través del débito automático, con tarjeta de crédito. Bueno, seguramente el objetivo es agilizar un más este trámite, ¿no? Exacto, exacto. Sumar más adherentes y agilizar el proceso por el cual cualquiera se puede hacer socio. Si continuamos con el sistema tradicional, pero bueno, la idea es esta nueva alternativa. Bien. Y la gente interesada, ¿qué página tiene que ingresar? Bueno, ahí les vamos a dejar un link que lo van a poner en la pantalla, la página de Bomberos de Bragado, donde van a encontrar una interfase muy amable, muy sencilla, muy fácil de usar y muy directa. Es muy simple, la puede usar gente de cualquier edad, no hace falta tener conocimiento de informática ni nada por el estilo. Simplemente ingresando en ese link, que está en nuestra página, Bomberos de Bragado, en diferentes publicaciones, se puede ingresar y bueno, seguir dos o tres pasos muy sencillos que te llevan a las distintas opciones. Claro, de entrada tenés una que es un alta de socios, después hay otro botón, que es el de débito automático, que lo van a ver en imágenes y bueno, y después simplemente hay una, tiene una galería de imágenes y un link directo para ingresar a la página de Bomberos. ¿Esto ya está disponible entonces? Esto ya está en funcionamiento y lo pueden usar desde este momento. Bien, bueno, seguramente esto viene acoplado al trabajo permanente que se viene haciendo de la institución. Sí, algo que queremos aclarar, que este nuevo modo de asociarse y de pagar las cuotas es también a pedido de un gran número de socios que ven así agilizada la forma de colaborar, porque muchas veces hay desencuentros con el cobrador que está contratado por la comisión y entonces se generan por ahí demoras en los pagos. Esto también es importante aclarar, que ha sido también un pedido de muchos socios. Y sí, esto tiene que ver con un punto muy álgido para nosotros, que es el tema de la recaudación y de hacernos dinero para los gastos permanentes que día a día se producen en el cuartel. No solamente con gastos de mantenimiento de las unidades, sino también del equipamiento del cuerpo activo. También tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones. Tenemos un salón hermosísimo al cual todavía le faltan algunas cosas por arreglar. Así que pensamos que esta es la forma de poder recaudar dinero. Pero la novedad también es que junto con este modo de pago hemos hecho un gran esfuerzo y hemos adquirido una moto que se va a sortear a fin de año con todos aquellos socios que tengan la cuota paga al 30 de junio, más allá del medio que lo hagan, en efectivo, contado, cheque, como lo suelen hacer, y también los socios que adhieran a este nuevo sistema electrónico que comentaba Pablo. De esta manera, hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Y que continúen siendo socios para la agencia de sorteo. Exacto. Es una manera de incentivar, digamos. Exactamente. Y de algún modo recompensar a tantos años que los socios vienen colaborando con nosotros. Bueno, bueno, están también trabajando con rifas de Chancho Móvil y demás, el fin de semana vimos que estuvieron allí en la plaza. Exacto. Sí, sí, este fin de semana estuvimos. Y cerramos este próximo fin de semana, el domingo 24, dos cosas juntas, podríamos decir. Estamos en la pista de salud, en el playón, con la venta y posteriormente el sorteo del Chancho Móvil. Y en el mismo lugar estamos atendiendo una completa cantina con motivo del rally, o sea, el rally de Bragado. Vamos a tener una cantina a disposición, con comida, bebidas frescas, y bueno, muchas cosas más, para la gente que quiera colaborar. Es este domingo 24, en la pista de salud. ¿Algo más por agregar? Sí, podría agregar que esta vez, en esta oportunidad, el Chancho Móvil también tiene un pequeño incentivo. Hay dos primeros premios, por decirlo de alguna manera, son un lechón para cada primer premio y dos segundos premios. Que el segundo premio es un pollo asado también, los entregamos ya listos para comer. Y o sea que son cuatro premios, y el bonito sale solamente 25 pesos. Un vuelo muy accesible para que la gente pueda ayudar. Totalmente, exacto. Esa es la idea. Muchas gracias. A ustedes.